Y para ti mi piscis ¿Quieres navegar? ¿No quieres navegar? ¿Qué quieres hacer? A ver tú cuéntame Que yo te cuento un cuento que el burrito está contento Pero no, dice el cosmos, el universo, la esperanza Que na, 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 na Usted siempre se ahoga porque quiere un vaso de agua Pero vas a estar Con estos calores y estos bochornos y esta agua Echándole mucho quinto al piano Y arriba las copas y abajo Y vas a estar jugando jaibalina Y te veo ocho bizcocho Y chivito al precipicio Porque vas a estar, na, 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 na Hundiéndote pero en las sábanas de tus deseos Te veo muy coquetón Te veo muy chinchuelón Te veo muy agarrado de las cosas buenas de la vida Así es que aprovechate en esta semana Podemos estar relajadillos Un palito a la mañana, uno en la tarde Y uno en la noche Vas a estar muy coquetón Y muy cachondona Así es que aprovecha que en esta semana Estarás muy sexoso Entonces para ti en esta semana Disfrutar tu cuerpecillo Así es Me quedo pisis Canal Puebla punto com